Soy Alicia Bárcena, tengo el honor de encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores, gracias por su confianza. Las mujeres en la diplomacia han dejado huella, especialmente a principios del siglo pasado, al amparo emancipador de la Revolución. En 1945, una diplomática mexicana, Amalia González Caballero, contribuyó para que la Carta de las Naciones Unidas se convirtiera en el primer acuerdo internacional en establecer el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Somos el primer país del sur global en adoptar una política exterior feminista. Avanzar en la igualdad es reconocer la dignidad de la mitad de la población, es abolir el patriarcado y los privilegios que niegan derechos. Cito las palabras de Hermila Galindo, gran revolucionaria maestra del Mayab, que dijo a los que nos acusan que queremos salirnos de nuestra esfera familiar, respondemos que nuestra esfera está en el mundo todo. Presidente, compañeras y amigas, persistiremos en la labor para que el mundo sea la esfera de todas y todos. No se trata de que las mujeres reemplacen a los hombres, pero sí queremos que las mujeres tengan poder. Poder también sobre sí mismas y los mismos derechos. Se trata de alcanzar autonomía económica, igualdad en ingresos y oportunidades, política en la toma de decisiones, física para luchar contra la violencia hacia las mujeres y construir una sociedad del cuidado. Se trata de reconocer, valorar y fortalecer a las mujeres de la comunidad mexicana en el exterior. Hoy quiero dedicar esta conmemoración a las valientes mujeres migrantes por su determinación, por abrirse un camino a través de las fronteras que no solo separan países, sino familias y sobre todo derechos. Estamos aquí para apoyar a las mujeres migrantes en cada paso de su travesía. No están solas. Yo camino sobre hombros de las gigantes diplomáticas de México y estoy pisando vidrios porque se ha roto el techo de cristal. Y la transformación, quiero recordar, tiene rostro de mujer. El futuro será feminista o no será. Gracias.